Perú, el país con la tasa de mortalidad más alta del mundo por COVID-19 y el sexto a nivel global en contagios acumulados, afronta una nueva huelga de médicos de 48 horas y protestas a nivel nacional por las condiciones laborales en la frágil sanidad pública peruana. Esta nueva huelga, similar a la que ya se vivió el mes pasado, se produce con los contagios y muertes por coronavirus en claro descenso, pero con los médicos como uno de los colectivos más afectados por la crisis sanitaria, pues 199 han fallecido por el virus y más de 4.000 se han infectado. El secretario general del Sindicato Nacional Médico del Seguro Social del Perú, Teodoro Quiñones, aseguró que la pandemia ha desnudado la cruda realidad del sistema de salud en el país y que el gobierno no ha sabido estar a la altura de la prevención de la salud pública a nivel nacional. La paralización se centra esta vez en los hospitales del sistema E-Salud, uno de los dos grandes brazos de la fragmentada sanidad pública peruana que depende del Ministerio de Trabajo y es administrado de manera autónoma al Ministerio de Salud con un presupuesto anual de unos 3.344 millones de dólares. A la huelga, convocada por el sindicato que agrupa a unos 10.500 médicos, odontólogos y farmacéuticos, se ha unido la Federación Médica del Perú con plantones en los hospitales dependientes de los otros sistemas de salud del estado. En Perú han muerto por COVID-19 más de 32.000 personas, lo que hace que tenga la tasa más alta del mundo de mortalidad por el coronavirus con 99 muertes por cada 100.000 habitantes. No obstante, desde que comenzó la pandemia hay registrados más de 78.000 fallecidos, donde se incluyen las muertes confirmadas y las sospechosas. Los contagios ya superan los 800.000, lo que hace de Perú el sexto país a nivel global en casos acumulados de COVID-19 y el tercero en Latinoamérica solo por detrás de Brasil y Colombia.